En la caja, pero no quiero que no me pongan Por el mismo cosa sin ser verdad Quiero acabar con esta situación Yo no me voy a buscar, no, no Se lo me gusta, no me mostraré Que no tengo el rombro Yo no sé de qué pierna cogerás tú Conmigo ya no va a estar No, no, tú ya no me gustas, no, no Tú ya no me gustas, me mostraré Que no tengo el rombro Yo no me voy a buscar, estás, estás, estás equivocado Yo no sé de qué pierna cogerás tú Aunque te duela Yo ya no soy apellado Que tú creíste conocer Olvídame Yeah, yeah, yeah Ella te ha perdido Que no quiero hacer Por el mismo cosa sin ser verdad Quiero acabar con esta situación No, no, ella no me voy a buscar, no, no Se lo me voy a buscar, no te mostraré Que yo te muevo Porque tú lo tengo que ser No, no, ella no te沒關係 Y tú, si tú, si tú, si tú, si tú oh Espero, si tú, si tú, si tú, si tú, si tú No tengo cartes y tú, si tú, si tú, si tú ¡Gracias! ¡Gracias!